Es incrementar la vigilancia, porque esto no solamente es un riesgo para quien lo pueda estar consumiendo, el fentalin es un medicamento que se inyecta, es inyectable, puede ser de muy alto riesgo porque puede provocar incluso la muerte en una dosis mayor, en que no haya pérdidas de ampolletas en los hospitales que puedan llegar a un mercado negro. Por eso nosotros dentro de los hospitales hemos reforzado mucho el uso del fentanil, no para limitarlo, pero sí para saber con toda precisión a quién se le va a aplicar esa ampolleta y cuándo y por qué se le va a aplicar. Sí, debo reconocer que hay casos de dependencia de uso del fentanil como una acción de adicción en personal de la salud, no son muchos, tenemos dos, tres casos en los últimos tres años, pero que precisamente debido a que es un medicamento que se tiene muy bien controlado no llega a ser de uso amplio y común.